Ese jinete que llega no es la sombra del bandido, es el porfirio cadena llamado el loco de vidrio. La sombra del bandido. ¡Señorita Benton! ¡Señorita Benton! ¡Abre un momento, señorita Benton! ¡Helena! 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 ¿Por qué no se larga usted muy lejos de aquí? ¡Retírese de esa puerta! ¡Quiero hablar con usted, señorita Benton! ¡Quiero hablar un momento con usted! ¿Y quién diablos es usted? Soy Jorge, el que estuvo tomando con usted ayer en la noche. ¡Jorge Reyes, señorita Benton! ¡Yo no tengo nada que hablar con usted! ¡Aunque me haya tomado una copa en su mesa! ¡Lárguese de aquí y no me esté molestando! ¡Oh! ¡Ahora me presume! ¡No se acuerda que quedamos en que luego nos veríamos! ¡Necesito hablar con usted! ¡Necesito hablar con usted y no me obligue a que eche abajo la puerta! ¡No volveré a contestar sus impertinencias! ¡Muchacho borracho! ¡Váyase de esa puerta porque está perdiendo su tiempo! ¡Señorita Benton! ¡Helenita! ¡Usted está equivocada si cree que vengo a molestarla! ¡No, no! ¡No se trata de eso! ¡Es que... tengo que hablar unas palabras con usted! ¡Tenga la bondad de salir un momento! ¡Nomás abra tantito la puerta! ¡Y no crea que me valgo de que ando borracho! ¡Sólo he tomado unas copas! ¡Me retiraré tan pronto como hable con usted, Helenita! ¿Qué quiere? ¿No se acuerda de mí, Helenita? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que los amigos que estaban conmigo ayer lo invitaron a tomar una copa y estuvo sentado a mi lado. Me acuerdo muy bien. ¿Qué quiere? Dispense, Helenita, pero... ¿No será mejor que me siga llamando señorita Benton? Como usted lo quiera. ¿Qué quiere? ¡Hable! Dígame lo que se le ofrece para que se vaya y me deje tranquila. Es que... Que usted no se acuerda, señorita Benton. No me acuerdo de qué. Pues... Estuvimos tomando ayer. Estuvimos platicando. Y yo le dije que quería verla sola. Solanos los dos. ¿Y usted me dijo que sí? ¿Yo le dije que sí? Pues... Yo no le dije que sí. Pero se rió. Se rió usted conmigo, señorita Helenita y yo, pues... Se me figuró que usted me decía que sí. Pues no le dije que sí. Ni le dije nada. Usted me dijo que quería verme a solas. Pero yo no le dije que sí. Además, usted es un muchacho. Y váyase. Porque no quiero darle con la fuerte en los narices. ¿Ora me presume? No estoy presumiendo de nada, jovencito. Si le queda un poquito de lucidez dentro de su borrachera... Entienda usted que yo soy una mujer. Y usted es un muchacho mocoso que se ha tomado unas copas. Váyase. Eh, eh, espérese. ¿Qué quiere? Usted es muy chula. Y me gustó mucho. Y quiero que salga un ratito y... Y que se vaya a tomar una copa conmigo. No. Traigo con qué pagarle. Yo no estoy vendiendo nada. No cierre. No cierre. No cierre. ¿Qué es lo que pretende usted? ¿Entrar en mi cuarto? ¿Y por qué no? Porque yo no soy lo que usted cree. Y tenga esto para ver si así entiende. Retírese de aquí. Y déjeme cerrar la puerta. Y una vieja presumida. No se crea tan linda como para que le rueguen. Vaya a la fregada. ¿Usted estuvo llamando a la puerta del cuarto número 16 hace un rato? Sí, señor. Es el cuarto de la señorita Benton. ¿Por qué fue a molestarla? Es mi amiga. No es amiga de usted. Bueno, es conocida. No es conocida de usted. Lo que pasó es que ayer circunstancialmente estuvo usted en la mesa de ella. No debió usted ir a molestarla andando bebido. Bueno, pues... Soy el inspector Villalonga. La señorita Elena no tiene nada en contra de usted. Por eso no lo encierro. Pero si vuelve usted a molestarla, no será lo mismo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Yo no sabía que era de tanta pomada. Está bueno, está bueno, sí señor. Está bueno. Cálmese y déjeme decirle esto. Bueno, usted no conoce a la señorita Benton ni a su familia. Los Benton son dueños de la hacienda de Santa María de esta región. Son Bernardo, Luis, Juan y Santiago Benton. Tienen dos hermanas. Esta, Elena y María Guadalupe. Son unas fieras. Y si ellos saben que usted estuvo molestando a su hermana para invitarla a tomar y que andaba borracho, lo matan. Yo no sabía nada de eso, inspector. Será mejor que se vaya. Usted no es de aquí. No. Me voy en la mañana. Y no solo no trate de volver a ver a la señorita Benton, sino que sáquele la vuelta si se encuentra con ella. Está bien. Vieja presumida. Y este pelado también. Quiere asustarme. Fieras. Las fieras están en la selva. No entre las casas. Fieras. ¡Má! El pueblo se llamaba Villa Mercedes. Y era cabecera de una vasta región agrícola y ganadera, donde la hacienda más importante era la de Santa María, propiedad de los Benton. Los Benton eran don Víctor, el padre, y sus hijos, Bernardo, Luis, Juan y Santiago, y las mujeres, María Guadalupe y María Elena. Los Benton tenían fama de hombres feroces, y toda la región los respetaba, o se hacían respetar, a punta de sus pistolas. A ver, a ver, ¿cómo dice ahí? Se renta cuarto a Mueblao. Me conviene. Tiene que haber un hotel más al centro, pero aquí estaré más tranquilo. Y quién sabe si tenga que seguir adelante. La simpática, la casa esta, con este portalito y esas mecedoras, esos árboles. Creo que es un buen lugar que haya o no más, llegando y llegando. Esta campanita tiene que ser para llamar a la persona que se encargue de esto. Nomás de jalarle aquí. Allí viene volada una vieja. Ya está veterana. Es lo único que no me cuadra. Me hubiera gustado que fuera una muchachona. Caballero, a las órdenes de usted. Gracias, señora. Bueno, señora, pues, quiero alguna información respecto al cuarto a Mueblao que te ha anunciado ahí en la puerta. Sí, señor. Es cuarto a Mueblao, con todas las comodidades, su baño y su cocina, por si la persona quiere cocinar. ¿Quiere usted pasar a verlo? Sí, señora, a ver si me conviene. Pues pase, pase por aquí. Gracias. ¿Y cómo se llama el pueblo, señora? Villa Mercedes, caballero. Muy tranquilo. Pues, a veces, hay de todo. De todo como en botica. Sí, sí, señor. Bonita casa. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Porfirio Cadena. No nos vamos a encontrar nunca, si al menos supiera el rumbo que ha tomado. Pero solamente me dejó el recado de que se dirigía hacia el sur. Y todavía falta saber si no cambió de parecer. Sírvame una copa de teclado. Tequila, por favor. Sí, señor. ¿Qué solo está esto? Sí. Es que no es hora para los parroquianos de aquí, señor. Ah. ¿Salud? Salud, señor. ¿Quién es la mujer que está sentada en aquella mesa, cantinero? No, es la señorita Benton. María Elena Benton. No es de aquí, del pueblo. Está alojada aquí. Tiene su cuarto ahí arriba. El 16. Ah. Se sube por esa escalera. ¿Se puede platicar con ella? Es mejor que no, señor. Va. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Puedo sentarme aquí? Usted puede sentarse donde guste. Pero si toma asiento en esta mesa, yo me levanto. ¿Por qué, linda? No me falte el respeto. ¿Y de cuándo se le falta el respeto a una mujer hermosa porque se le diga linda? Retírese de aquí. Oiga. Debería saber que a mí nadie me dirige la palabra en esa forma. ¿En cuál forma, señorita Benton? ¿Me conoce? Ahorita me dijeron que es la señorita Benton. Pues, también debieron decirle que no me gusta que me molesten los impertinentes como usted. Está bueno. No es pa' tanto, señorita. Si he sabido que... que se molesta tanto, ni me fijo en usted. Vuelvase a sentar y yo me largo por donde vine. Pues, eso es lo que debe hacer. Porque yo no acostumbro a hablar con borrachos necios como usted. Ni borracho ni necio, señorita Benton. Soy un hombre al que le gustó a usted, por eso me le arrimo. ¡Cállese! ¡Ay! A mí no se me falta el respeto tan fácilmente. Sucio, forastero. Usted me las pagará, vieja orgullosa. Señorita Benton. Señorita Benton. Soy yo, señorita Benton. Soy Jorge Reyes. Él... no tiene llave. Está dormida. Está dormida en la cama. Ay, 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 tan linda. Está dormida. Qué bonita, mujer. Qué bonita. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hace usted aquí? Ah. Usted es el mismo sujeto que estuvo antes molestándome. Señorita, y... Quítese. Voy a salir para llamar a la policía. No, no, señorita, no. Quítese. O llamaré a gritos a la policía. No lo haga, señorita. Yo no vine a molestar. Y yo... Le digo que se quite para llamar a la policía. Y que se lo lleven por atrevido. No, no, no lo haga, no. Y yo ya me voy. Pero no lo haga, no. No grites, señorita Benton, porque... Porque me obligará a disparar. ¡Guarda esa pistola! Si grita, disparo. No grites. No hagas escándalo, porque disparo. Ay. Ay. Dios. Yo... Yo... Yo no quería disparar. Tengo que irme de aquí antes de que vayan a venir. No. No. No hemos estado juntos. De nada. No han oído disparo. Tengo chico para escapar. ¿Quién entró en el cuarto de mi hermana, Elena? ¿Alguien de ustedes sabe quién fue? Pues... Yo creo que fue el forastero que tuvo un disgusto con ella. Pues es el forastero, la mató. Ese jinete que llega... No es la sombra del bandido... Es el porfirio Cadena... Y amado el loco de vidrio... La sombra del bandido... ¡Ah! La sombra del bandido... ¡Gracias!